Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta cápsula el día de hoy. Y hoy les voy a platicar sobre un elemento que muchos de ustedes consumen y que combinan con el tratamiento de articulaciones, que es el MSM. Este elemento, el MSM o metilsulfonilmetano, es un derivado del azufre bioaccesible que se obtiene del mar. Para los que saben de química, a este elemento se le llamaba antes de metilsulfóxido. Y este elemento, el MSM, es indispensable en nuestro organismo. El MSM o el azufre bioaccesible fue indispensable para que se generara la vida en este planeta. Cuando el doctor Hellinger, Hellinger es el padre de la bioquímica y lo que Hellinger dice es ley. Hellinger ha escrito más tratados de química orgánica y de bioquímica que ningún otro especialista. Y él ha demostrado el ambiente necesario para reproducir los primeros aminoácidos que generaron la vida en este planeta. Él comenzó trabajando con la combinación de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, que se llama chono orgánico. Y él veía que juntaba carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y no pasaba nada. Y continuaba la combinación de carbono, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y pese a que él juntaba lo que llamábamos el chono orgánico, que es el principio de la vida, no se producía nada. Hasta que él pensó que si la vida había venido del mar, había un elemento que estaba en el mar que combinado con el chono orgánico había generado los primeros aminoácidos que después dieron paso a los primeros organismos unicelulares que después dieron paso a los primeros seres vivos. Entonces comenzó a tomar cada uno de los elementos de la tabla periódica y los combinó con el chono orgánico y vio cuando llegó al azufre que este era el que detonaba la vida. El azufre es parte de los siete macrominerales que tiene nuestro cuerpo. Nosotros estamos constituidos por más de 70 minerales. De estos 70 minerales, 50 son minerales muy importantes y 22 son esenciales. ¿Qué decimos nosotros por minerales esenciales? Que la carencia de solamente alguno de ellos puede generar una enfermedad deficitaria. Nosotros siempre hemos dicho que los olivoelementos, los minerales, no se encargan de curar enfermedades, sino que la carencia de estos son los que producen las enfermedades. Por ejemplo, una baja de hierro en nuestro organismo produce una anemia. No es que el hierro cure la anemia, es que la carencia de hierro la produce. Una falta de calcio puede producir problemas en el sueño, taquicardias, pradicardias, falta de coagulación, descalcificación de los huesos, debilidad del nervio óptico, falta de producción de hormonas, falta de neurotransmisión en el organismo. No es que el calcio cure esto, es que la carencia de calcio produce esto. También, por ejemplo, si nosotros tenemos una deficiencia a nivel de los niveles de hidrógeno, pues va a haber un problema en el pH del organismo y así subsecuentemente. Bueno, de estos 22 minerales esenciales, 7 son macrominerales y 15 son oligoelementos. Oligoelementos significa un elemento en muy pequeña cantidad. Los 7 macrominerales son calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio, cloruro y azufre. Por eso nosotros lo necesitamos en todas las células y todos los seres vivos en sus células tienen azufre. Este elemento, el MSM, sirve para evitar los enlaces cruzados de colágeno que dan paso a una piel acartonada y envejecida. Previene la queratosis. Ayuda también a desparasitarnos de manera natural porque compite por los sitios receptores. En las células parietales del intestino, desaguando nematodos, gusanos intestinales, tricomas y ardealambrias, también ayuda a engrosar el cabello y retrasa la aparición de las canas. En la opinión de muchos especialistas, entre ellos el doctor Solorzano del Río, el MSM ayuda a reducir hasta un 75% el uso de los antidepresivos de uso tradicional. Y este elemento ayuda a neutralizar las histaminas que producen los alergenos. Ayuda a reducir alergias ambientales, medicamentosas, alimenticias. El MSM es extraordinario también para cuadros de acné. Acné rosáceo, pustuloso, papuloso, infeccioso, hormonal o viral. El MSM nos ayuda muchísimo a quitar cuadros de acné. Además de este elemento, el MSM ayuda a neutralizar la acidez en el intestino e incrementa la permeabilidad en las membranas. El MSM es importantísimo y necesario para permitir la permeabilidad a nivel de la membrana celular para permitir el paso de la macromolécula de glucosamina. Sin el MSM, la glucosamina no sirve. ¿Cuántas personas han dicho es que yo tengo un año tomando la glucosamina de ta, 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 y ninguna me sirve? Esta porquería no funciona. No es que no funcione la glucosamina, es que sin el MSM, esta no se absorbe y no se sintetiza la matriz del cartílago en la articulación. Además, el MSM es un elemento que embellece la piel y ayuda a eliminar las toxinas y a permitir el ingreso de los nutrientes al interior de la célula. Es un elemento indispensable para regularizar la función de la glándula tiroides. Zinc, selenio, magnesio, yodo y azufre son los cinco elementos básicos indispensables para regularizar la baja secreción tiroidea y la función de la glándula misma. Entre otras, muchas ventajas. Así que yo les recomiendo que se acerquen con nosotros para saber las combinaciones que pueden hacer ustedes del MSM con otros elementos. Bueno, nos vemos en nuestra próxima cápsula aquí en Estilo de Vida.